Seguimos compartiendo Show Animal como cada sábado, como cada domingo desde la hora 11 aquí en Tele 8 para toda nuestra Córdoba. ¿Quién viene ahora? Alguien que tiene una sabiduría inmensa, enorme, infinita, no se va a recorrer el mundo y conocer animales no muy populares si se quiere. Ella es Victoria Blanco con un nuevo informe. Sigue Show Animal en la pantalla de Tele 8 como siempre, el programa que ya eligió la familia y que puso de moda los animales gracias a ella que nos trae animales rarísimos. Vicky, ¿cómo va? Buenos días, hola, ¿cómo anda todo? Genial, cada vez mejor. ¿De qué hablamos hoy? Vamos a hablar de un animal bastante particular que es un primo de los corales, es una clase de coral que se llaman gorgonias y tienen forma de planta. La gorgonia es un tipo de coral que se llaman corales blandos, que lo que ellos construyen es un soporte donde se acomode el bichito, pero no es duro como en el caso de los otros corales, sino que es flexible. Y las gorgonias son animales filtradores, ellos comen el plankton que hay en las corrientes marinas. Entonces la construcción que hacen es para estar en medio de una corriente y que no se quiebre, por eso es flexible. Y parece una hoja muy grande y se le llama abanico de Venus, que es un nombre tradicional, pero en realidad ni es un alga, ni es un abanico, sino que son miles y miles de pequeños animalitos que han construido una hoja donde viven para filtrar el agua y comerse los microorganismos que tienen. Es verdadera maravilla, ¿no? Es una maravilla, hay muchísimas especies, hay unos que son de color azul, pero azul cielo, hay especies más amarronadas, hay especies rojas. Es algo que se suele ver siempre en las filmaciones del mundo submarino, que por ahí pasan desapercibidos, pero cuando lo vean no es un alga, es un grupo de miles de animales. ¿Se lo come algún otro animal a esos? Hay algunos peces de recife que están especializados, que tienen la boca en forma así como de pico para sacar los pólipos, así se llama cada uno de estos animalitos, del lugar en que están. Pero los pólipos tienen defensas, urticantes, como las medusas, por ejemplo, han evolucionado igual que las medusas para ser urticantes y defenderse. Pero los peces van evolucionando, entonces hay especies que pueden comer unas, que no pueden comer otras y así se van regulando. Pero la verdad son animales muy raros. ¿Quedan estéticos en un lugar o tienen desplazamientos? Se quedan estéticos en un lugar, pero una vez que empiezan a construir ahí quedan. A mí se me hace difícil, por ahí, improvisar una pregunta con un animal tan extraño, ¿quiere algo más por decir? Bueno, todos los arrecifes de coral del mundo, principalmente la gran barrera australiana y del Golfo de México, que son los más conocidos, digamos, están bajo cierto nivel de amenaza por la contaminación de los mares y porque la gente se quiere llevar de acuerdo un pedazo de coral. Eso no se hace, porque se destruye por ahí cientos de años de obra de los animales. Y para decirle que no, que un pedacito, que se yo, pero un pedacito así de coral puede tener lo mejor, que se yo, 50 de los gorgones. Es no que te está haciendo un pedacito de piedra, sino un pedacito de un montón de seres vivos. Exacto, te estás llevando a la casa con un montón de bichos adentro. Bichos. Bichos. Animales, bueno. ¿Podemos hablar de bichos y animales en la que viene? Vale. ¿No faltó nada hoy? Creo que no. Bueno, seguimos con este show de Animal Victoria, volverá obviamente en el próximo programa. Y el equipo de producción no para de investigar, de buscar nuevas razas o razas por allí no tan conocidas, para justamente en estos informes llevarles a ustedes un poquito de ese conocimiento. Lo compartimos. Nuevo informe de razas. En el informe de razas de hoy hablamos del caballo gitano, llamado también Gypsy Banner. Es una raza atractiva, fuerte y de paso seguro. Su versatilidad y temperamento medio le han permitido ser criado para una gran variedad de propósitos en toda Europa. Por ejemplo, doma clásica, tareas, ecuestres, general y trabajo. Alcanza una altura máxima de 1,63 m, un peso de 630 kg, son de dorso corto, pecho amplio y cuartos traseros bien redondeados. Cascos grandes con pelaje llamado plumas, cabeza fina en un cuello fuerte, crin y colas largas y fluidas. Hombros fuertes, caderas pesadas, pelo recto y sedoso. Es de carácter amable, inteligente, dócil, fuerte y atlético. Social y deseoso de amistad. El Gypsy Banner fue importado a Estados Unidos en el año 1996 y reconocido como raza por la Federación de aquel país en el año 2004. La raza fue criada por gitanos para jalar de las carretas llamadas bardos. En los días presentes ha llegado a convertirse también en dócil mascota para niños. Informe de razas. Hoy te hablamos del caballo gitano. Ahora en Show Animal, la noticia insólita. Hoy en Show Animal te presentamos una sección distinta, la noticia insólita. Atención, si tu gato mira mucha televisión o sale de noche con amigos, cuidado, puede ser un gato extraterrestre. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Olex Pichkin. Destacado ufólogo ruso. Según él, uno de cada tres gatos es alienígena. Sus investigaciones dan cuenta que los gatos llegaron en un platillo volador antes de Cristo en Egipto y ahora que son millones quieren volverse a su planeta. ¿Cuáles son las razones que argumenta este ufólogo? Las siguientes. No hay documentación previa al Antiguo Testamento que los mencione y para colmo en el Antiguo Egipto eran considerados dioses. Otra. La ciencia no puede determinar cómo producen el ronroneo. También, si tiras las orejas de un gato hacia atrás, su rostro es igual a los alien grises, ojos grandes y boca pequeña. También los gatos ven muchísimo mejor que los humanos, haciéndonos entender que son evolutivamente superiores. Además, jamás se alteran cuando duermen porque están en conexión mental con la nave nodriza. Todo lo que ocurre con los gatos es antinatural y sobreviven a cosas que cualquier animal terrestre moririga. ¿Cómo puede caer de un cuarto piso de espaldas y salir caminando? Los gatos tienen poderes antigravedad. Todo esto se le ocurrió al ufólogo ruso Olex Piskin. Noticia insólita en Show Animal. Las mascotas se adueñan de la pantalla de este Show Animal en Tele 8 porque llegan con su gran protagonismo una infinita cantidad de fotos. Veamos. Ceci nos envía la foto de Luna y nos cuenta que el 25 de mayo cumplió dos años. ¡Feliz cumple! Ahora Facu nos presenta sus galgos, salvaje y veloz. Rox nos presenta a la reina Tana y su protegida Michina que echaron a Rin de su cucha. Ya van a ver quién es Rin. Romy nos presenta a Teo y Lola, un dúo inseparable. Aquí Noelia nos envía la foto de Genesis junto a Rocky. ¿Se acuerdan de Rin? Que dijimos que le despojaron la cucha a Tana y Michina. Bueno, aquí lo tenemos solito hasta el fondo, pobrecito. Por aquí la tenemos a Olivita, foto que envía María y nos cuenta que cumplió tres años en el Día del Animal. Doble festejo. Por aquí Noelia nos presenta a Samuel y Teo. Ahora Fátima nos presenta a Billy. Y ahora conocemos a Julito, el coballo de Juanita. Y lo rápido que anda el domingo con este Show Animal es impresionante. Ya viene la última pausa y la recta final. No te vayas que se viene lo mejor.